Música Hey, hola peña, que tal estáis, aquí estoy yo, soy WinnieLoo El osito que se agacha, que se levanta, más bonito de todo Minecraft Y aquí estamos en Minecraft Caving, el modo de juego épico Ceguera, increíble que te cagas en el G Que no sé ni como llamarlo, pero que tiene una pinta espectacular Y a la vez complicada Y que quiero compartir con vosotros, porque más de uno me ha dicho Oye Lu, quiero que siga jugando Caving, que es un juego que me ha gustado mucho Así que vamos para allá, esto empieza en 3, 2, 1 Lo que va en el escenario, y se pone en plan purpurina Y empieza porque es de noche y tengo ceguera, madre mía tío, madre mía Se ha puesto la noche como si estuviese en el fin En el mundo de Dien, el fin Y ya no para de caerme los bloquecitos O sea que tengo que tener muchísima concentración Porque ya creo que aquí, aquí, aquí se quita Aquí empiezan los bloques, vale A ver como lo hacemos, o sea, aparte Creo que no voy lo suficientemente rápido Porque aparte de tener ceguera, efectivamente No tengo velocidad, con lo cual me va a ser Muy, muy complicado poder superar Esta partida, pero no es imposible Por eso, quiero compartirla con vosotros De hecho, me habéis dicho más de uno Que pruebe los demás modos de juego de este mapa Super precioso, que tengo unas ganas increíbles De que salga en servidores multijugador Pero claro, tenemos que esperar a que salga la versión Siguiente de Minecraft, que va a ser la 1.8 Y tengo ganas, en serio O sea, tengo ganas porque es que esto Eso mezcla entre reflejos No olvides aceptar que te pone nervioso Y esas cosas de Minecraft Y aparte, pues me recuerda mucho a TNT Run Con lo cual, pues ya sabéis que es la fórmula perfecta Para que salga un minifuego en cualquier servidor de esto Por cierto, más de uno me habéis dicho Que, Blue, ¿por qué no haces un servidor? Y metes este modo de juego, por ejemplo De Minecraft? Bueno, hacer un servidor la verdad que requiere muchísimo tiempo Requiere de más personal Requiere de gente que se ofrezca voluntaria Requiere de muchísimas cosas Y quién sabe, yo no descarto la posibilidad De poder hacer un server de Minecraft Pero también sé que eso tiene unos gastos Que, pues, no sé si a día de hoy Podría yo soportarlos y demás Pero bueno, nunca se sabe Nunca se sabe Y os agradezco de antemano Aquel interés que tengáis De, yo que sé, de tener, pues Un servidor de Minecraft Y que juguemos todos juntos, ¿no? No obstante, sí que diré, pues En Twitter, como he ido haciendo De vez en cuando En un momento que, yo que sé Tenga tiempo libre y demás Pues que me voy a meter un ratito En tal server, en tal otro Y así, pues, jugamos todos Todos, todos, todos O sea, prácticamente toda la gente Que le apetece a jugar conmigo y demás O yo que sé Más de una vez me he encontrado A gente que está en un servidor Y me dice Oye, eres Luke Pues, pues, hago una foto Pues yo que sé Nos hacemos fotos Y jugamos juntos Y lo he hecho un montón de veces Así que, prácticamente Hay un montón de servers que suplen Pues esa necesidad De tener otro server Pero bueno, sí Tenía la ilusión de tener un server propio Donde podríamos jugar todos juntos A los juegos que más nos gustan Que están en el canal Y que, yo que sé Que propongáis vosotros Y que, yo que sé Que hagáis escenarios Y mapitas y casitas Súper chulas Donde podamos compartirlos En el canal y demás Pues sí Pues claro que sí Claro que sí Por supuesto que sí Tengo muchas ganas Pero claro Eso tendría que mostrarlo muy bien Y cuando lo estudie Y vea las posibilidades Pues ya os digo Que seréis los primeros A saberlo ¿Vale? Y no sé Ya veremos cómo se llama Ya ese supuesto hipotético servidor Si es que hay alguno No sé cómo llamarlo No sé Si mundo de miel Honey world O yo que sé Ya veremos Ya veremos Si lo hacemos en conjunto Si lo haremos con Con Peter Languilla Con Gora Si lo haremos con No sé Yo que sé Mafalda El chavo del 8 La verdad que no lo sé Todavía no lo sé Si con quién hacerlo Si con Shon Goku también La verdad que no tengo ni idea Pero si hay Tranquilos que lo sabréis Lo antes posible Bueno Estoy aguantando con un campeón Con ceguera Y Espérate No me quiero poner nervioso Porque cuando me pongan Lo de otras cosas La verdad que estoy muy tranquilo Y eso pues es lo que más me gusta ¿No? Y tú me das Tú me das Tú me das Tú me das Dios Dios Para qué habré dicho algo O sea Antes lo digo Y antes bueno No No Yo no me merecía esto Si a Forchumatry Lu lost the round Vale Oye Pero es que mola Me mola mucho Cómo se ve Estas partículitas del fin La verdad Es una pasada Y aquí te diría Aquí te diría Bueno no sé si probar Otro modo de juego O Voy a intentarlo de nuevo Con el mismo Quiero ganar No sé si me dará más puntos Lo que sea Superando este modo de juego Yo creo que sí Creo que sí Venga Esto empieza ya Y yo No 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 Mierda ¿Por qué le doy al menú? No 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 Espérate Tú verás Tú verás He hecho una columna Súper inmensa seguro Madre mía Es que estaba dando A la R En vez de lo W Se me ha ido toda la cabeza Y estudiándole A los dedos diferentes A las dedos diferentes Con mis mismos dedos Iba a decir A los dedos diferentes Se me va la cabeza Y claro Pues el muñeco no avanza Estaba como andando No sé por qué Hay que ver Hay que ver Que a veces este Este luz Es que os digo una cosa Hoy no he tomado miel Y cuando uno no toma miel Pues es lo que pasa Que se me va la cabeza muchas veces Bueno A ver A ver ¿Voy haciendo bien la espiral? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que todo viento en popa En popa Y este pedazo de montículo Que me ha hecho así de la nada Madre mía Lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien Y hago esto pues porque creo Que es lo idóneo Para ir superando niveles lentamente Poco a poco Esto lo voy a hacer así también Voy a tapar todos los boquetes Porque es importante ¿Vale? Voy a tapar todos los boquetes Creo que no me faltan ninguno Bueno, me miento así Me faltan algunos Porque al final me va a pasar Como me ha pasado antes ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Casi te peina, te peina Otra vez Aquí ¡Uy! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Qué fue que has hecho! Aquí De nuevo ¡Uy! 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 Es que eso es chungo, eh Eso es muy chungo Espero no caerme como antes Dios mío Dios mío Ya está Ya está Más o menos está prácticamente todo rellenito Así que vamos a intentar Ya seguir con el siguiente nivel Es que cuesta porque no veo nada No veo nada Lo de la ceguera Mola porque es el modo épico Y vas aguantando Y yo que sé Se te hace entretenido, tío O sea, está muy guay, tío Tengo ganas, en serio Tengo ganas de De jugar así con más gente Y ver quién es el que más aguanta Eso sí, con chichetos, eh Sin chichetos Que últimamente veo en muchos servers Uy, tú me la tuve Uy, tú me la tuve Uy, 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 uy Casi, casi que me la pego Que muchas veces veo mucha gente con servidores En los servidores con chetos Y eso pues No se hace No se hace No es divertido No es divertido Si usáis chetos Tío, no lo uséis Porque es muy feo Es muy feo Sí, ganas todas las partidas Te vuelves súper pro La gente dice Oh my god You're so pro Tú lo haces muy bien Sí, está súper bien Pero no uséis cositas Que son ilegales Que no mola Hay que jugar en limpio Hay que disfrutar Y ser feliz Y ser feliz Y si pierdes no pasa nada Si tú pierdes no pasa nada ¿Cuántas veces he perdido yo? Muchísimas, ¿no? Pues eso es lo importante Participar Hombre, ganarte te pones contento Pero lo importante es participar Y ser un monstruo Sí, ser un monstruo Pero hay que participar bien Vale Más o menos estoy rellenando Siempre todo huequecito Que voy poniendo Creo que estoy aguantando Incluso más Que en la primera parte Creo No sé decir con certeza Pero creo que lo puedo conseguir Ojalá, ojalá Ojalá Hay que ser optimistas Y positivos Y poder conseguir Aunque sea esta beta La meta de llegar al final Y bueno Si no, pues no pasa nada No pasa nada No siempre se gana Ya os digo Ah, pero Pero hay que probar Hay que probar Además que se nota como Esto está todavía un poquito Inestable en la versión 1.8 De Minecraft Que ya mismo Creo que tiene que salir ya mismo Porque es claro Es un cambio bastante Notable En cuanto a desarrollo De código y demás Y claro La gente que le gusta mucho Programar Pues está haciendo muchas cosas guapas Con mapas como por ejemplo este Que están increíbles Bueno Creo que voy a descender Creo que voy a descender No, 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 no Tío, no, 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 no Tío, no, 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 no ¡Mierda! ¡No! No, con lo bien que iba Me caigo ¿Por qué me caigo? Tío, pedazo de edificio Que he montado Mira, si hubiese llegado A esta cima Ya habría ganado Ya habría ganado Tío Ya habría ganado Vamos a ver otro modo de juego Vamos a ver ¿Qué más nos podemos encontrar? Porque claro Creo que hasta que no gane Un máximo de X partidas No puedo conseguir Por ejemplo En modo dificultad Claro, este Por ejemplo De pesadilla Son 20 victorias Y con lo cual va a ser complicado El difícil no sé, ah sí, voy a probar el difícil Pero tiene lentitud, pero claro, no tiene ceguera Con lo cual puede ser, no sé, quién sabe Puede ser bastante sencillo, quién sabe Vamos a probarlo, a ver, le hemos dado Y se pone todo rojo, ay, que me la purpurina Bueno, empiezo ya Vale, o sea, no tenemos para correr Pero al menos no estamos ciegos Con lo cual podemos ver como los bloques van cayendo No sé, yo que sé, vamos volviendo de lejos Y nos podemos hacer una idea Del siguiente saltito que podemos hacer A ver, lo que también me gustaría es que los bloques se cambiasen No sé cómo cambiar, o sea, a lo mejor el que esté en este mapa Pues de momento no se pueden cambiar Pero ojalá hubiese una versión diferente Donde se decidiese que los bloques Van cayendo en el cielo, como por ejemplo yo que sé cuarzo Ya sabéis que a mí el cuarzo me es súper amazing Que te cagas en el allí, o alatorios, a lo mejor cae un bloque De tierra ahí súper guapa, o de lava No, 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 de lava no, por favor, a ver La lava no cae en bloque, pero ¿te imaginas que caes en un bloque Lava? Sería abismal Increíble, bueno, lo de tener En lentitud, lo que hace es que Vamos subiendo más o menos de dos en dos Según la velocidad que vamos pillando en los bloques Por ejemplo, los giros sobre todo siempre en las esquinas Hay de dos en dos Ahora va a ser más complicado porque en cuanto yo ascienda Me voy a encontrar con que Voy a tener a veces doble altura Y va a ser complicado A ver, a ver, espérate, espérate A ver, es que tenemos un montón de obstáculos ahora A ver, ahora sí, lo relleno Y ya nos vamos por aquí Oh, perfecto, perfecto, perfecto Mira, mira, mira cómo hago esto Mira cómo hago esto Oh, perfecto, ya está Super, primera planta hecha, realizada Voy a hacer esto aquí, tranquilo, porque al final me voy a encontrar Con que... Es que tú verás, tú verás Es que tú verás que al final me voy a caer, y no quiero caerme, tío No quiero caerme, es que además se nota Como cuando tienes infinitud, se ve todo más cerca Es como si viese los granos a la gente Y no quiero hacer eso, no quiero ver Granitos a la gente y demás, o sea, se ve Mucho el detalle de los bloques y eso ¿Que está gracioso? Pues sí, está gracioso, pero Te vuelvo un poquito más jara, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo qué sé Ya no puedo tener esa ventaja de estar ahí Chungo, tío, ya es chungo, ya es chungo A ver, vamos a aguantar en condiciones Creo que podremos, creo que podremos, creo que podremos Aunque sea difícil, no sé cuántas victorias Contarán el hacer Un nivel así en difícil, ¡no! No, pues ninguna, porque acabo de morir, seguro Bueno, en fin, o sea, tengo que practicar muchísimo Al final me veo que no voy a poder hacer nada En difícil, ni en fácil, ni nada, a ver, tengo una idea Me voy a ir justamente al extremo, a ver A ver qué tal sale esto, ¿eh? No prometo nada, voy a ir así Va muy lento Ahora, 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 mira, mira, mira lo que voy a hacer ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya la voy a hacer así Ya la voy, digamos que voy a hacer una fila así Hasta, de cuatro puntos Así, creo que más o menos, podré hacerlo, ¿no? Así, alguna espiral aquí, así, un cizar Podré, yo qué sé, yo qué sé Pero bueno, ahí, digamos que me voy a quedar justamente aquí Si veo que me pierdo mucho Pues, me voy de parte Y ya está, y ya está, más o menos Pues voy a ir apiando altura Y voy a ir rellenando esto tranquilamente Hasta que al final tuve, ya que voy a morir Voy a morir, ¡no, no, no, no seas pesimista! Tú puedes, tú puedes, ¡uy! Uy, que se vas a caer Que se vas a caer No voy a caerme, no voy a caerme Yo puedo, yo puedo, yo puedo O sea, estoy seguro, hay que tener Fua, optimismo, esperad Uy, 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 uy He llenado un montón de ese hueco, mira, hay una teoría Se me cae un rato, se llena, y se me cae otro rato Y aquí otro rato, se llena, y aquí otro rato También se llena, y aquí, 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 aquí También, así que, venga, ahora vamos a ir Recuperando las alturas Tú verás, tú verás, o podré o no podré Es que así claro que mola, tío, aquí un ratito Y aquí también otro ratito, y aquí otro ratito Y vamos a ir pillando altura Qué guapo, tío, a ver Uy, aquí se me ha llegado Porque, a ver, hago así, y así, y así Uy, que no me quiero caer, no me quiero caer Uy, que así me peina ese bloquecito De las narices, eh, uy, Dios mío Que estoy a punto de llegar Oye, la teoría es buena, eh, me ha salido de la nada Qué bueno, a ver No sé si llegaré, no sé si llegaré Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo, podemos Podemos hacerlo, uy, uy, uy Uy, Dios mío, que me pongo nervioso Que me está peinando el bloque Ay, tú verás, tú verás, tú verás No quiero que me dé Quiero llegar, estoy viendo la purpurina Estoy viendo la purpurina, tío Estoy viendo la purpurina, estoy llegando Estoy llegando, tío, yo quiero llegar Sí, sí, congratulations Y me pilla, ¿cómo? O sea, son pompones verdes Pero me pone que ya has tenido una victoria Joder, tío, yo quería Oye, pues entonces, si me hago todo en modo súper fácil Puedo llegar a obtener, pues, todo así Desbloquearlo todo Y así compartirlo con vosotros Bueno, ya veréis lo que haré Pero desde luego que en el próximo vídeo que hay venin Os mostraré los siguientes modos de juego Sobre todo tengo curiosidad por ver cómo es el pesadilla Y cómo es el resto, por ejemplo Aquí hay uno O sea, el pesadilla no lo puedo compartir Por el momento no puedo verlo Pero, por ejemplo, el Harshi que lo hemos hecho El Easy está claro que sí Pero, por ejemplo, el Epic No, 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 perdón Espérate, había uno que era en plan bonus Vamos a ver cuál era el de bonus ¿Esto qué es? Claro, este me requiere 50 victorias Espero llegar Y si llego Lo comparto con vosotros Y no Espérate, un momento Pero también tenemos El backstage O sea, estos Estos dos Quiero probarlo y compartirlo con vosotros Tiene que ser una pasada Porque imaginaos que los bloques son, por ejemplo, de melón Tendría que ser súper epic Jugar con bloques de melón Tendría que ser súper gracioso Y no sé qué te puede traer Te puede traer, yo qué sé Blosidad y demás Así que bueno, chicos Si te gusta este vídeo Y quieres que juguemos a los modos bonus Apóyalo con un me gusta Deja en los comentarios ¿Qué te parece este modo de juego? La verdad que a mí me gusta muchísimo Y si queréis otro modo de juego Diferente y creativo Del 1.8 Que está próximamente disponible Para todo el mundo Puedes dejarlo también en los comentarios Y sin más, soy Lu El osito más precioso Y con la cabeza más grande De todo Minecraft Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao